Oh no, BJ Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Y esa fue la magia que te enamoró Es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme No era tú, no era tú, no era tú Soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No era tú, no era tú, no era tú Soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Todas esas flores que no te daba Todas las mentiras que te decía Todas las mujeres que te escondía Todas esas noches que no llegaba Yo te prometí que me casaría Yo te prometí que me casaría Yo no tengo culpa en mi enamorada Yo cantando y tú siempre tan callada Yo que di por hecho que tú eres tú No era tú, no era tú, no era tú Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Es el beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Es el beso que siempre te prometí Échame la culpa Ya no tienes que llorar Ya no quiero verte sufriendo Yo me tengo que alegar Para no seguirte mintiendo Ya no habrá una noche más Todo lo bueno recordaré Te juro que no te olvidaré Te prometo que nunca lamento Yo no eres tú, no eres tú, no eres tú Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Es el beso que siempre te prometí Échame la culpa